Gracias por continuar con nosotros en Iberoamérica al Día. Es momento de ir con nuestra compañera Nancy Mendoza. Ella nos tiene la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Saludo con mucho gusto a todos nuestros amigos de Iberoamérica. Hoy en nuestra sección ATEI les presentaremos el proyecto INVOKU. Doris Orozco, directora de la Reserva de la Sociedad Cívica y el comandante Robinson Ramírez, así como su cofundador David Felipe Díaz nos platican un poco más acerca de este. Realmente todo esto empezó por la importancia que tiene la vereda Curubitar y sus lagunas. Allá tenemos 18 lagunas, se llama el Santuario de Boca Grande. Estas lagunas se convergen en todo el páramo y son las que llenan dos embalsos muy importantes y también varios acuerdos de las diferentes veredas. Entonces, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que el retorno está encerrando, encerrando, encerrando? Lo que hicimos fue, bueno, miramos qué hacemos. Y en este momento lo que estamos haciendo es muchas alianzas para mirar cómo finalmente acabamos con nuestra pieza de desempeño vacía. Bueno, la verdad, el soldado siempre ha estado apoyando la protección del medio ambiente. Pero pues nosotros estamos ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional y estamos ubicados en zonas donde los recursos naturales florecen, donde nacen, donde es el patrimonio de Colombia. Nos hemos dado cuenta que el soldado, el oficial, el suboficial y el ejército como tal, hace parte de este ecosistema, como todos nosotros. Y es una responsabilidad muy grande y está dentro de las nuevas funciones, dentro del escenario de transformación del ejército de Colombia y la protección de nuestra casa, la protección de nuestros recursos, no solamente es una responsabilidad de aquellas entidades protectores del medio ambiente, sino también es una responsabilidad de nosotros. Principalmente en la parte ambiental nosotros tratamos de enfocarnos en un abordaje interdisciplinar de la problemática, tratando no solo de darle la iniciativa del papel, sino también compensándola con ejercicios educativos y pedagógicos que también van encaminados a entidades como el Ejército Nacional y hacia colegios rurales y privados. El proyecto fue presentado en el marco conversatorio sobre la amenaza e impacto del retamo espinoso, el cual pretende contrarrestar los efectores de especies invasoras en las lagunas de Colombia. Agradecemos al Canal Universitario Nacional de Colombia, Canal Zoom, por esta cápsula que nos envía. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!